Y cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos Hoy tengo tu abrazo, cambiaste mi corazón, viniste a tomar control de todos mis pasos Ya no vivo yo, solo tú en mí, ya no vive aquel por el cual yo sufrí Ya no vivo yo, solo tú en mí, yo tomé la cruz, te miré y te seguí